Dentro de la campaña por parte de la Policía Nacional Somos Uno, Somos Todos contra el Homicidio, es notificada la captura de seis personas con 150 dosis de estupefacientes y dos celulares. La Fiscalía General de la Nación propinaron un golpe contundente a estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estas sustancias en este municipio e involucradas en varios homicidios ocurridos el año anterior. Después de más de ocho meses de trabajo investigativo coordinado entre Policía Judicial del Departamento de Policía Magdalena Medio y la Fiscalía Primera Especializada de Barranca Bermeja, se logra en el municipio de Puerto Berrío la captura de seis personas por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y porte y tráfico de estupefacientes. Por medio de investigaciones y técnicas articuladas, la seccional de investigación realizó dos diligencias de registro y allanamiento a viviendas ubicadas en el municipio de Puerto de Río, logrando así estas importantes capturas. En tres diligencias de allanamiento se logran las capturas de estos seis sujetos, además se incautan 165 gramos de marihuana y dos celulares. Importantes resultados donde se da un gran golpe a este grupo armado organizado que delinque en esta región del Magdalena Medio, que se encuentra vinculado a varios homicidios y el expendio de estupefacientes en esta región del Magdalena Medio. Los sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos concierto para delinquir con fines de homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes donde un juez de la República les definirá su situación jurídica.